La democracia Deja en manos de los criminales prácticamente el poder. No tiene el presidente, las instituciones, su gobierno, la capacidad para responder a lo que manda la Constitución. Por eso estamos proponiendo la renuncia del propio presidente y de todo el gabinete. ¿Recuerdan cuando en los gobiernos de Fox y de Peña Nieto escapó el Chapo Guzmán? ¿Recuerdan la escandalera que hicieron? Estos mismos que están hoy en el poder. Bueno, pues hoy están callados y hoy justifican precisamente la muerte del Estado. Por eso, insisto, tenemos que pedirle al presidente que renuncie. Renuncie presidente Obrador, no puede con el paquete. ¿No le parece?